¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mi cielo. Mejor, mejor, mejor. ¡Llévate con el suelo! ¡Súelo! ¡Llévate con el suelo! ¡Llévate con el suelo! ¡Suéle! ¡Llévate con el suelo! ¡Suéle! ¡Llévate! ¡Suéle! ¡Llévate! ¡Llévate! ¿Sabes? ¿Cómo hará la vida? ¡Llévate con el suelo! ¡Llévate con el suelo! ¡Llévate con el suelo! ¡Llévate con el suelo! ¡Ahí estáis! ¡No puedo perdonarte! ¡Llévate con el suelo! ¡Llévate con el suelo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Acaso no sabes? No miento y olvide Ya no, ya no quiero Ya tengo transformación